Y ajo la que el gobierno también nos ayude porque lo que estamos tratando de hacer, mira, todo esto que tú ves ahí, son puros venezolanos. Nuestra niñez venezolana que está ahí, nuestra juventud venezolana. Que nos representen bien. Esto es lo que nosotros queremos. Por nosotros hemos ocurrido esto de 30 años en los Estados Unidos, 30 años aquí, y yo sé lo bueno y lo malo. Yo no le voy a negar a nadie, yo no le voy a negar a nadie que yo soy un santo, eso es mentira, eso es mentira, porque todos los seres humanos cometemos errores, los errores que yo he cometido son pequeños, son reparables, y cuando nadie me lo repara yo lo trato de reparar con mi niñez, esa es mi manera de ser.